¿Qué va a pasar con el déficit fiscal el año 2023? Lo vamos a analizar. Para el presente año, las autoridades económicas y el gobierno han anunciado un déficit fiscal que puede estar entre los 1.000 y los 2.000 millones de dólares. Pero en el presupuesto que se está trabajando han asumido una serie de hipótesis que probablemente no se van a cumplir. Les doy algunos ejemplos. Un crecimiento de los tributos. Hemos visto un decrecimiento de los tributos en el primer trimestre, lo cual son menores de ingresos para el presupuesto del Estado. Está incluido también un poco más de 1.000 millones por un concepto que se ha denominado monetización de activos del Estado. ¿Qué es esto? Esto es, por ejemplo, la venta del Banco del Pacífico o la concesión para una presa hidroeléctrica u otra que se pueda incluir en lo que es un activo del Estado. Dada la situación del entorno internacional y nacional también, se ve que esto va a ser difícil cumplimiento. Y esto obviamente va a complicar que ingresen esos 1.000 millones de dólares de este año. Por otro lado, la producción petrolera lamentablemente no se ha recuperado. Se estaba estimando que esta pueda subir hasta los 540.000 barriles, sin embargo, no ha podido superar un techo de más o menos 480.000 barriles diarios. Esto significa que con menos producción hay menos capacidad de exportación y de esta manera, así el precio se mantenga estable, el precio del petróleo del barril, el ingreso por este concepto puede ser menor. Entonces, si sumamos estos factores, menor recaudación tributaria, menor ingreso por exportación de petróleo, el tema obviamente atado a la dificultad de concesionar o vender empresas públicas, hace que el déficit fiscal probablemente sea más alto o más bien mucho más profundo del que se anunció. Probablemente estemos cerca de los 4.000 millones de déficit. Ahora, esto, por las razones anotadas, va a necesitar financiamiento. Es decir, el gobierno tiene que decidir si se endeuda en esa cifra o si deja acumular ciertos atrasos para un periodo posterior. Eso ya es una decisión del gobierno. Pero en todo caso, es importante que se tenga presente siempre que cuando uno elabora un presupuesto, tiene que hacerlo sobre bases de certidumbre, seguridad, porque hay muchos imponderables que no se pueden estimar con exactitud. Uno imponderable es el precio del petróleo. Otro imponderable es vender una empresa pública. Yo creo que en ese sentido fuimos demasiado optimistas de incluir en el presupuesto este tipo de supuestos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!